Bien, la verdad que casi todos los días se va instalando una nueva empresa, tenemos ya 20 en la nómina de los que se van a instalar, y también, bueno, la verdad que con muchas consultas, seguimos con muchos regresados también, que eso nos da la base para seguir tentando a las empresas a que se erradiquen. Así que realmente muy contento, todo muy dinámico, muy dinámico, pedido de cursos por todos lados, o sea que vamos abriendo comisiones, y también, como siempre comentaba, imagínense ya 20 empresas, el promedio son 10 personas por empresa, son 200 personas, que realmente ya nos quedó chico el primer edificio, así que por suerte va a empezar la construcción del segundo, y esto como también se va extendiendo a lo largo de la provincia, como yo comentaba, por ejemplo, uno de los primeros lugares que hicimos los cursos y todavía están cursando los chicos de San Antonio, por ejemplo, entonces cuando ese chico se reciba, entra en el programa Mi Primer Empleo del Silicon, y automáticamente ahí, el área de reclutamiento los hace contactar con alguna empresa para que los contacte y empiecen su experiencia laboral, así que esto va a ir derramando en toda la provincia realmente, sin importar el lugar donde se encuentren, mientras sean misioneros, están incluidos en esta gran política de economía, de conocimiento. Dentro de estas 20 empresas, y bueno, hablando con gente, hay muchas empresas que vienen de otros lados, pero también misioneras, empresas misioneras, pero si no, toman mano de obra misionera. Y escuchándolo, Lucas, uno dice, bueno, da la sensación de que está como muy bien armado el circuito, y muy bien pensado en una salida laboral, en una profesión del futuro, en lo que el mundo está demandando. ¿Cuál es el desafío de ustedes, como candidatos, ustedes diputados, de hecho, no, también, en pensar en potenciar esto para las nuevas generaciones, o para los jóvenes, teniendo en cuenta el porcentaje de jóvenes que tienen misiones? Eso como, como, este, por ahí, venimos hablando siempre, un poco, hablamos de, hablamos de empleo joven, y nosotros no prometemos nunca empleo, sino lo que prometemos y hacemos es ofrecer cada día más, más capacitaciones, este, que no solamente queda en la industria del conocimiento y en los cursos de programación, sino que también en los cursos de oficios, en las herramientas para los emprendedores, todo eso viene funcionando en toda la provincia, y yo repito, en cada municipio, para qué colonia que voy, por si alguien no se enteró, vieron que siempre hay uno que no se enteró, para que sepa que cuenta con las herramientas, que solamente tiene que utilizar, hay un interés, y automáticamente nosotros le guiamos, y creo que esa dinámica va a ser una dinámica para seguir de aquí en adelante, porque genera empleo, que es lo importante, y también todo el sector productivo de la chacra misionera, que también hay muchísimos jóvenes que están hoy trabajando en la tierra, ahí también acercar todo el paquete de herramientas que arranca con el programa de los bioinsumos, vieron que está en pleno funcionamiento la fábrica de los biofertilizantes, los biofesticidas, que son todos productos orgánicos, y la verdad que desde el año pasado venimos entregando en las chacras misioneras con muy buenos aumentos de rendimiento, entonces eso es tecnología traducida al agro, porque es un producto que realmente mejora las plantaciones, hace que rinda hasta un 30% más, y aplicable a todo lo que tenga hojas, por decirse, en resumen, así también viene el programa de televisión satelital, el programa de los paneles solares, son todos los papeles de soluciones para la chacra misionera, eso sumado a lo que sea técnicas y herramientas de parte del Ministerio del Agro, de Agricultura Familiar y del IFAI, otra cosa que también se viene haciendo, mirá, para darte un ejemplo, uno de los municipios que estuvo ayer, estuvo en Azara, se hicieron 180 reservorios de agua, gracias al apoyo de la Alidad Provincial, y no se imaginan la alegría del colono al tener ahí 100.000 litros de agua en su propio terreno, con una vertiente, realmente una tranquilidad para que los animales tengan agua, bueno, todo eso también es sumar un esfuerzo, sale muy caro una hora máquina para que alguien la contrate, y haga un tremendo reservorio, y esos son todos programas del gobierno de la provincia que realmente apuestan al crecimiento y a la producción. Hablando de los bioinsumos, de agrosustentables, lo del día de hoy, está todo siempre muy relacionado con la formación, y sobre todo de muchos jóvenes ahí en Silicon, y ese es un poco el gran ejemplo que se da, para que se queden trabajando, se continúen capacitando aquí en la propia provincia de Misiones, estos jóvenes que se necesitan, ¿no?, para la mano de obra. Sí, sí, totalmente, por eso también la flexibilidad, ¿no?, de todo el equipo de Silicon de decir, como decir nosotros, no sabemos todos, o sea, díganos ustedes qué quieren que el capacitemos, también en el mundo de la tecnología, que es muy diverso, es lo mismo, o sea, qué tecnología quieren que enseñemos, armamos y le enseñamos automáticamente.